... Esta mañana estuvimos en el programa El Día conversando con Francisco Javier García. Francisco Javier García es parte del equipo del comité, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que es una de las personas centrales en ese partido y en este momento incluso es jefe de campaña del candidato presidencial de esa organización. Ustedes saben que se han producido varios arrestos y que esos arrestos afectan a algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana que fueron funcionarios, otras personas que no necesariamente fueron funcionarios, pero que según el Ministerio Público articularon unas formas y unas maneras de agenciarse dinero del Estado para ponerlo básicamente al servicio de la campaña del ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Eso está señalado, hay testimonios, hay gente que habla, hay cosas que el Ministerio Público va a presentar como pruebas y pruebas que nosotros no necesariamente conocemos porque lo que ha circulado es el dispositivo, el documento, que son 2.120 páginas, el documento de solicitud de medidas de coerción. Por razones de tiempo hay muchas cosas que no se llegaron a hablar mucho, que no le hubiese gustado insistir y hablar, pero bueno habrá más tiempo para seguir conversando. Hay varios aspectos que decía Francisco Javier García, primero que ellos dudan, ellos no creen en la independencia del Ministerio Público, ellos creen que se trata de un acto político. Me parece muy relevante que dijo que ellos no están tratando el fondo de la cuestión. Bueno, y el fondo de la cuestión le va a tocar a los jueces, indudablemente. Ustedes pueden ver que nosotros hablemos de eso, el PLD hable, todo el mundo hable, hasta el Ministerio Público, lo que se diga de manera pública, pero otra cosa será cuando esos temas vayan y se debatan frente a un juez. Yo lo vi mucho con el caso de los banqueros. En el caso de los banqueros, eso se discutió fuera del tribunal muchísimo, pero da gusto sentarse en el tribunal porque al final del día, ahí discutiendo con las pruebas, con abogados y partes, es que se podrán aclarar todas estas acusaciones e imputaciones. Y bueno, el hecho de que tiene duda del Ministerio Público, en el sentido de que dice que no es independiente, que acusa al partido de gobierno y al presidente de la República y al gobierno de tener incluso una campaña contra el PLD o tener un afán de destruirle, ese tipo de cosas que el Comité Político Reunido había manifestado y dice que van a manifestarse, que van a estar en las calles y que van a estar protestando en las calles. Que por supuesto no comparte la violencia, que hubo un conato, una situación que él lo achaca básicamente a que no le dieron paso a la gente que fue al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pero quiero referirme a uno de los puntos que dijo Francisco Javier García porque con posterioridad a la entrevista se comunicó conmigo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y entonces, como un asunto público, el consultor jurídico no me estaba llamando a mí para que yo me lo guarde, sino hacer esa aclaración que él dijo que me quería hacer y que no tiene problema en que la comunique. Y bueno, lo voy a decir. Pero ustedes deberían conocer lo que dijo Francisco Javier García en cuanto en torno al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Ya esta discusión había comenzado antes porque parece ser que Javier García había ido a algún lugar y había referido y entonces Antoliano puso un tuit donde decía o negaba algunas de las cosas que él afirmaba. Él hoy lo ha ratificado en el programa. Yo tengo lo que me ha dicho Antoliano, que podría dar lugar a que haya un tipo de reacción porque él la está pidiendo, pero vamos a ver primero lo que dijo, ese pedacito de lo que dijo este integrante del Comité Político del PLD en el programa El Día, en Telesistema esta mañana. ¿Las investigaciones del Ministerio Público podrían ser monitoreadas? No, no, monitoreadas no. Monitoreadas no. Todo lo que el Ministerio Público hace, no es de público conocimiento, es compartido con sectores políticos del gobierno, a través del enlace que tiene el presidente, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que ayer o antes de ayer vi que dijo en un tuit que él no me conocía, yo tampoco lo conozco a él, creo que no se ha perdido nada, yo tampoco. No, porque como que eso era mentira. No es que va... Ahí está el tuit de Antonio Peralta. Ahí está el tuit de hacer referencia. Muy bien. Usted había dicho de esa condición. No es que él va a la Procuraduría, es que no sale de la Procuraduría, que es diferente. ¿Ah, sí? Pero todos los consultores jurídicos del Poder Ejecutivo han visitado permanentemente la Procuraduría General de la República. Eso está documentado, usted sostiene, después de esto, porque si vemos el tuit, usted lo dijo, y entonces él le respondió con ese tuit, vamos a poner el tuit. No, pero déjame decirte, la semana pasada estaba la Procuraduría. He tenido un trato con Francisco Javier García, tuve de él una percepción que hoy cambió. Lo escuché decir que tengo contacto permanente con el Ministerio Público. Lo peor de esto no es que sea una gran mentira, sino su apariencia de verdad. Yo no creo nada que haya dicho. Muy bien. Y usted, después de que le haya dicho eso. Lo primero es que si él cree lo que yo digo, no, me da igual, no hay ningún problema. Ahora, si él tiene dos o tres mellizos, él no ha ido a la Procuraduría. Si son mellizos igual que él, si tiene un vehículo igual que el de él, si tiene choferes pagados por el Estado y seguridad, entonces él no ha ido. Entonces yo me retracto si es así. Si él tiene mellizos. Pero si no tiene mellizos, la semana pasada estaba en la Procuraduría. Ok, entonces, después de esta entrevista, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo se ha comunicado conmigo y ha dicho varias cosas. La primera es que él dice que cuando ha ido, le ha tocado estar en un escenario de la Procuraduría, lo ha hecho de forma pública, por la puerta grande, a la luz de todo el mundo. que fue a la rendición de cuentas de la magistrada Miriam Germán, que se dio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace ya mes y medio, casi dos meses. Niega que haya ido a la Procuraduría la semana pasada, como ha dicho Francisco Javier García. Dice básicamente, y en esta conversación, que él no utiliza seguridad, o sea, no anda con seguridad, y no anda en vehículo oficial. Porque él hace referencia a que se iba a los vehículos oficiales, que él no anda en vehículo oficial. Es un vehículo con placa privada, en la que se desplaza el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que él emplaza a que si existe una fotografía de la semana pasada, él en la Procuraduría, a que la difundan. A que si existe un video, a que lo difundan. Porque él niega que le haya estado en la Procuraduría General de la República la semana pasada. Eso fue, como digamos, los términos de la conversación. En lo que dice que no ha tratado nunca, y que también la Procuraduría puede decirlo, ningún caso o ningún expediente de lo que lleve la Procuraduría General de la República en este ejercicio. Que nunca ha tenido ese tipo de conversación. Y que estuvo en la rendición de cuentas donde hubo gente de distintas instituciones del Estado que fue de forma pública a esa rendición de cuentas, pero que en referencia específica a esta supuesta visita que él no ha ido. Evidentemente yo le pedí y le dije si él quería hablar públicamente porque lo mejor hubiese sido que él lo diga con su voz. Y me dijo que no estaba en su ánimo establecer una conversación sobre el tema, que no sentía que tenía otras ocupaciones en este momento. Fue literalmente lo que me decía. Pero que sí autorizaba y que no tenía problemas, que quería hacer esa aclaración. Y como la aclaración la está haciendo y este es mi trabajo, se lo digo a ustedes. Ahora queda de manos de Francisco Javier García, que decía, lo decía con cierta seguridad, ustedes vieron, lo que le está pidiendo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo es que se muestren las pruebas de que eso fue así. Entonces, frente a eso, ni usted ni yo tenemos mucho que decir, ¿verdad? No tenemos mucho que decir porque eso a fin de cuentas se cae de la mata que es entre ellos que tienen que él está diciendo una información. El otro le dijo, bueno, pues tú me podrías mostrar cómo fue. Y básicamente es eso. No hay más nada que decir, yo creo. Voy a ir a la pausa. Sí que queda abierto y se lo comunico y se lo digo a, no se lo he dicho en privado a Francisco Javier. Y bueno, hablé con él en privado para invitarlo a la entrevista y he conversado con él y puedo conversar con él, pero no era de que un mandado, como que yo voy a ir a dar un mandado, no. Era una comunicación oficial que de forma verbal me ha dado oficial porque se lo pregunté. La naturaleza de esta conversación es oficial, es pública, porque una cosa es que te digan una cosa como periodista atrás, que te digan algo. Y hay mucha gente que te dice muchas cosas que después te dice, mira, guárdame ese secreto. De hecho, yo siempre he dicho que a veces se confunde con los sacerdotes y hay políticos que dicen, te dan una declaración y después te la aclaran. Pero por eso yo siempre quiero tener constancia. Pregunté, ¿esto que usted me está diciendo es para consumo público? O sea, ¿usted quiere que...? Si yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que yo no estuve ahí, que no llevo protección y que llevo una seguridad y bulto, no tengo un vehículo con placa oficial que dice que había un vehículo con placa oficial y no estuve en la Procuraduría General de la República y emplazó a cualquiera, incluyendo todo el que quiera, me dijo a que muestre las evidencias de que esto fue así. Por lo tanto, esto es un capítulo que por lo menos para mí se cierra o se posterga, depende de lo que ellos quieran. Hacemos una pausa y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.